Ejercicio 2, de hecho, cuando iba a escribir el FDX. ¿Dónde se pegó? ¿En qué parte? En esta partecita, cuando escribió esto. No sé si ves lo que estoy rayando. Ah, ok, ok. Bueno, ¿y esta parte la había ya escrita de acá? Esto de acá. Creo que aún no. O sea, que no lo alcancé a anotar yo, entonces no lo tengo anotado, si al ir lo anotó. No, no, creo que no, profesor. Bueno, entonces voy a borrar todo lo que he hecho como solo sin, dice que vea que ese graph me parece. Y ahora lo vamos a ver de nuevo. Ya hice muchísimos errores, qué bueno que no lo vieron. No, entonces, ¿dónde estábamos? Yo quería decir, la cosa que me interesa ver acá es, en práctica, que cualquier función del espacio B', que sería el espacio, entonces el B se llama espacio primal. Lo llamo primal porque el otro se llama dual, ¿no? Para distinguirlo. Si no tengo que hablar del espacio dual, nunca lo voy a considerar. Pero si quiero hablar del dual, entonces para distinguirlo, el espacio B mismo lo llamo primal. Entonces esto es un F del espacio dual, el espacio dual de B, se representa por un vector. Y lo que pasa es que este vector, en práctica, sus componentes son, si es que F aplicado al X me da esta fórmula de acá, significa que los elementos A1, AN son F de 1, F de N. Entonces, saber este vector, simplemente necesito saber dónde envía mi función los elementos de la base en la cual estoy mirando. En este caso, la base canónica. Entonces, si yo tengo, cómo hacer, digamos que lo que sigue con esto es que el vector B', el espacio vectorial B', tiene la misma dimensión, ya, tiene acá, para poder hacer esta expansión en la base, ¿no? Necesito que el vector A1, AN, tiene la misma dimensión que los vectores del espacio B, ¿ya? O sea, los dos se pueden identificar con RN, ¿ya? Entonces, de alguna manera uno puede decir que el espacio dual y el espacio primal son identificables con un mismo espacio, así que de alguna manera son identificables uno con el otro, ¿ya? Pero uno, esta identificación a veces ayuda, ¿ya? Ayuda, por ejemplo, si quiero considerar que la fórmula, si quiero hacer una similitud entre esta fórmula de AT traspuesto y un producto escalar, en este caso es útil decir que ya el espacio B y el espacio B' son, en realidad, como si fuese el mismo espacio, ¿no? Entonces, por alguna cosa ayuda, ¿ya? Para imaginar que aplicar el elemento del dual a un elemento del espacio primal es como un producto punto. Pero, a veces, es bien tenerlo distinto. Y, por ejemplo, lo que cambia un poco es el cambio de coordenadas, ¿ya? Y, entonces, vamos a ver el cambio de coordenadas. Si tengo un cambio de coordenadas en el espacio primal, induce un cambio de coordenadas en el espacio dual. Y, en realidad, al final, lo que vamos a ver es que si la matriz de cambio de coordenadas por un lado es A, por el otro lado es A traspuesto, ¿ya? Entonces, no es exactamente la misma manera de funcionar del cambio de coordenadas. Aparece como un traspuesto. Entonces, vamos a ir hacia esta dirección. Entonces, para ir hacia esa dirección, voy a tomar una base, dos bases, dos bases del espacio primal, ¿ya? Donde miro mis vectores columna, ¿ya? U1, UN, es la primera base, ¿ya? Y estos son vectores del espacio B. Y acá, otro elemento de, otro conjunto de N vectores independientes es una otra base. Son dos bases. Después, como hemos visto, ¿cuál es el vector que corresponde a una F? El vector con componentes A1, AN, puesto en horizontal. Hemos visto que, dependiendo de la base, puede ser, en la primera base, F de U1, F de UN. Y en la otra base, es F de V1, F de VN, ¿no? Son las dos expresiones en las dos bases. Y ahora quiero ver cómo están conectadas las dos expresiones en las dos bases. Entonces, si es que tengo una matriz de cambio de variable, de cambio de coordenadas, en el espacio primal. Y entonces, ¿cuál es la matriz inducida para una matriz de cambio de coordenadas? Entonces, si la fijo, la cambio de coordenadas en el espacio primal, ¿cómo se traduce en un cambio de coordenadas en el dual? Así que, ahora creo que es útil hacer un repaso de cómo funciona esto, cómo funcionaba en el caso del espacio primal, ¿ya? Entonces, acá, de nuevo, tengo mis dos bases. Y la matriz de cambio de base, era algo conectado con esta fórmula, ya que me dice que, acá tengo cualquier elemento de la primera base. Cualquier elemento de la primera base se puede escribir como combinación lineal de elementos de la segunda base. ¿Ya? Esto es combinación lineal, segunda base. ¿Ya? Y acá, esta matriz de acá, son coeficientes I, J, ¿ya? Que me sirven para hacer estas combinaciones lineales. ¿Ya? Una combinación lineal porque la suma, sobre todo los I, de algún coeficiente que dependerá de I y de J, ¿ya? Entonces, esto es, y de ahí me sale esta matriz con entradas I, J. ¿Ya? Bueno, ¿y cómo funcionaba? Vamos a entrar más en detalles porque se van a ver una, que es como un poco un paralelo con lo que pasa con el espacio dual. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona? Acá estoy haciendo un repaso de encontrar la expresión de la matriz de cambio de coordenadas, ¿ya? Entonces, yo me imagino de tomar un vector A, lo llamo A para que, un vector genérico, para no llamarlo B o, no sé, como, no importa su nombre, ¿no? Puedo llamarlo, no sé, una cosa que nunca aparece, no sé, lo puedo llamar G, no sé, no importa. ¿Ya? Llamámoslo A. Entonces, tengo un vector A que expreso respecto a la primera base, ¿ya? Tengo las coordenadas X1, Xn, coordenadas respecto a la primera base, ¿ya? De que me había fijado. Entonces, ahora, acá tengo U1, UN, ¿no? Y sé que U ocupó esta fórmula de acá, ¿no? Ocupo que U1 se puede expresar como suma de A1 por VI, ¿ya? Para I que va desde 1 hasta N. ¿Ya? Acá estoy poniendo el índice J, lo pongo igual a 1, ¿ya? Entonces, esto es, puedo sustituir el valor de U1 como una suma sobre los VI y con coeficientes, ¿ya? Y lo mismo acá con el número N, cualquier elemento de acá de los UJ, lo puedo sustituir ocupando esta fórmula, ¿ya? Y acá me aparecen como las coordenadas iniciales, después aparecen los A, los coeficientes de esta matriz que me estoy imaginando A, I, J, y después me aparecen los vectores de la segunda base, ¿ya? Entonces, el próximo paso se trata de despejar los vectores de la primera base para que me salga una expresión con coeficientes respecto a la segunda base, la base con los VI, ¿ya? Entonces, acá la primera cosa que me doy cuenta es que esta suma sería, tengo una suma sobre I igual 1 hasta N de A, I, 1, VI, ¿ya? Y después tengo la misma, esto multiplicado por X, 1, y después hago las sumas cuando acá, en vez de 1, le pongo 2, 3, y así siguiendo, ¿no? Los varios términos de esta suma son todo del tipo X, J, A, I, J, VI, ¿ya? Y sumado sobre J. J, el primer valor es 1 y el último valor es N, ¿ya? Entonces, esto sería una expresión con una doble suma de esta primera, de esta segunda línea de ahí. Y acá, acá tengo la posibilidad de intercambiar las sumas, ¿ya? En vez de poner la suma sobre J y después la suma sobre I, me gusta que la suma sobre I, donde aparecen los VI, esté afuera, y la suma sobre J hacia el interior, ¿ya? Entonces, intercambio las sumas y me da acá una suma sobre I, suma sobre J de esto. De la misma cosa, en realidad, si se fijan, lo que estoy sumando es siempre la misma cosa que antes. El mismo producto de tres cosas, un vector, un número, que es central de matriz, y un otro número, ¿ya? Entonces, acá, si puedo, dado que la suma sobre I es la suma exterior, esto se traduce en que esto es V1, que multiplica esta suma, y después el término final, Vn, que multiplica esta otra suma, ¿ya? Entonces, todo esto me permitió despejar los Vn y tener cuáles son las nuevas coordenadas respecto a la nueva base. ¿Ya? Ahora tengo unos vectores acá, y estos son números, que son las coordenadas respecto a la nueva base. Y los números son, por ejemplo, acá tengo el primer caso, tengo la línea, la primera línea de esta matriz con entrada A y J, es A11, el primer término, el último término es A1N, y el término genérico, digamos, cualquier término se puede escribir como A1J, ¿ya? A1J, que lo estoy multiplicando por XJ, y sumar esto sobre J me da el término Y1, ¿ya? El término que corresponde a la coordenada respecto al D1, ¿ya? El repaso de cambio de coordenada. Ok. Y entonces, y en general tengo las líneas de mi matriz A multiplicada por el vector columna de las coordenadas X, me dan el vector columna de las coordenadas Y, que son las coordenadas respecto a la otra base. Entonces acá, con esto, tengo que AXY me da, si aplico AX, obtengo un vector Y, que son las coordenadas del mismo vector que había llamado A, respecto a la base BI, que sería la segunda base. ¿Ya? Entonces, el cambio de base, para saber el cambio de base, desde la primera base, el cambio de coordenadas, desde la primera base hacia la segunda base, necesito saber cualquier vector de la primera base, cómo se expresa en términos de combinación lineal de vectores de la segunda base. ¿Ya? Eso era un poco el punto. ¿Cómo funcionaba? ¿Por qué el cambio de coordenadas corresponde a esta matriz? Bueno, uno hace la cuenta directamente, y lo importante es tener bien ordenadas todas sus fórmulas, en el final de I, y despejarlos de V, J, primero tener una fórmula con los UI, y después aplicar la expresión de UI, de UJ en términos de los BI, y después despejar los BI y obtener la expresión en la nueva base. Ahora aplicámoslos para el espacio dual. ¿Ya? Eso acá se acabó el repaso, y aplicámoslo en el caso del espacio dual. ¿Ya? Y de nuevo expreso lo que había dicho antes, que tengo una primera base, y acá, digamos que las coordenadas de mi función son fd, los elementos de la base, y esto lo llamo x, le pongo un gorrito para decir que corresponde al espacio dual, para no confundirnos, son los números x1, gorro, xn, gorro. ¿Ya? Y en la otra base, hago f, veo qué número asocia a mi función f, f toma cualquier vector y le asocia un número, cuál número asocia a los elementos de la base, y hemos visto que esto corresponde a la expresión en la otra base del funcional f. Y ahora hago un poco lo mismo, pero es un poco más sencillo que para el espacio primal, ¿no? Entonces, acá, de nuevo tenía, a ver si me confundí completamente. Acá tengo, déjenme hacerlo de nuevo, porque no sé si, quiero hacerlo de nuevo para estar seguro que lo había hecho correcto. Me parece que podía haber un error, así que, a ver. Entonces, acá, vamos a hacerlo, entonces, lo que hago es, de nuevo tengo que uj, esto es la fórmula de inicial, quiero ver, ocupar la matriz de cambio de base en el espacio primal. Ya, ya, uj era la suma para i igual 1 hasta n, de aij de i. Ya, y ahora, si, si, si sé que x, x, j, x, j, gorro, que sería un número, es f de uj, ¿ya? Por definición, por cómo funciona aplicar f a un elemento expresado en la primera base. Ya, si tengo un elemento en la primera base, aplicar f de uj, es el elemento, la primera coordenada de f, respecto a esta base. Y acá aplico la fórmula de arriba, y me da f de suma de aij de i, igual 1 hasta n. Aplico la linealidad, ¿ya? Porque f es una función lineal. Esto es igual a la suma de, por i igual 1 hasta n, de aij, f de vi. Ya, f de vi, pero es yi. ¿Ya? Entonces esto es igual a, suma i igual 1 hasta n, de aij por yi gorro. ¿Ya? Porque yi son los coeficientes en la otra base, y por definición son f aplicado a este vi. ¿Ya? Entonces acá, lo que obtengo es que, acá hago la suma sobre i, ¿ya? Entonces, de nuevo, escribo mi matriz para acordarme bien. ¿Qué significa aij? Significa que el número de la línea es i, y el número de la columna es j, ¿ya? Y acá estoy sumando sobre i, entonces sumo sobre todos los a1, j, anj. ¿Ya? Ya, sumo sobre las columnas, ¿ya? Sería la columna, columna, j de a, multiplicada por los y, el vector de los y, ¿ya? O que es un vector. ¿Ok? Entonces acá, tengo los y, y1, gorro, y, ah no, perdón, acá para poder hacer el producto línea por columna, debo, debo, acá hay una columna, así que lo debo multiplicar por una línea, ¿ya? Así que los y los debo poner acá, y formar una línea, ¿ya? Entonces hago i1, gorro, y, 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 gorro, y, n, gorro, ¿ya? Y esto, hacer esta línea por esta columna, me da el elemento x, j, ¿ya? Gorro. Y, si lo hago por la primera columna, que empieza con a1, 1, esto me da el elemento x, 1, gorro, ¿ya? Y, ah, sigue hasta x, n, gorro, ¿ya? Entonces acá, si se fijan, lo que estoy, lo que me pasa, es que tengo el vector de los y, los elementos y que forman un vector, así que le pongo el gorro y la flechita de vector, pero este vector lo pongo transpuesto, para que me quede horizontal, y después la multiplico por a, esto es igual a x transpuesto, ¿ya? ¿Y se acuerdan? Había esta fórmula muy general, que, que a por b, transpuesto, a, no sé cómo decirlo, pero por ejemplo, a por b transpuesto, es igual a b transpuesto, por a transpuesto, ¿ya? Entonces aplicando esto, obtengo que, eh, lo aplico a los dos términos, hago la transpuesta de esto, y la transpuesta de esto, y me sale que, que a transpuesto por y gorro, no transpuesto, ¿ya? Porque si hago dos veces el transpuesto, me sale la identidad, a transpuesto por y gorro, es igual a x gorro, ¿ya? Entonces, acá, para pasar de las coordenadas, en la base, esta y gorro, son las coordenadas, en la base dos, esta es la base uno, así que, la matriz de cambio de base, en b primo, correspondiente a un cambio de base, en b, desde, eh, no, desde la base b, a, o sea, a transpuesto, ¿qué es? Es la, la cosa que, si la multiplico por la, la expresión en la base dos, me da el x en la base uno, ¿ya? Entonces, ha transpuesto en la matriz, de cambio de base en b primo, correspondiente al cambio de base en b, cambio de base en b primo, cambio de base en b primo, desde base dos, hacia base uno, ¿ya? Que estos eran los b, i, y estos eran los ui, correspondiente al cambio de base b, que es, desde, eh, la base uno, hacia la base dos, ¿ok? Entonces, acá, antes tenía esta matriz a, que me, lo que me hacía la matriz a, era, sacar las coordenadas x, y enviarla en coordenadas y, o sea, esto en la base uno, son los x, y en la base dos, son los y, y acá, el agor, y el atraspuesto, me envía elementos de la base, coordenadas, en la base dos, en coordenadas, de base uno, ¿ya? Así que hay una, una cosa interesante, hay que prácticamente, si quiero irme desde la base uno, hacia la base dos, Debo hacer base 1 hacia base 2 en el espacio dual, corresponde a la matriz A traspuesto inverso, ¿ya? ¿Ya? Porque acá necesito, quiero irme al contrario, ¿ya? Entonces, para ir al contrario que lo que hace A traspuesto, necesito hacer A traspuesto a la menos 1. ¿Ya? A traspuesto a la menos 1. Y esta es la conexión. Entonces, por un lado tengo A, por el otro lado tengo A traspuesto a la menos 1. ¿Ya? Entonces, esta es la correspondencia desde un cambio de base en el espacio primal, en un cambio de base, en cambio de coordenadas en el espacio dual. ¿Ya? Si tengo un cambio de coordenadas en el primal, dado por la matriz A, en el dual, el cambio de base entre las mismas bases correspondientes al espacio primal son, es a traspuesto a la menos 1. ¿Ok? Ya. Entonces, como que hay una distinción con el cambio, con los cambios de base. Voy a mirar el chat. Ah, no. El chat es como se había quedado desde antes de que me bloqueara. Ok. Entonces, y ahora vamos a pasar a, vamos a ver un factor muy interesante, que es que lo que pasa cuando hago dos veces el dual. ¿Ya? Tomo el espacio inicial, después tomo el dual, y después del dual tomo su dual. ¿Ya? Y sale que el doble dual se puede identificar bastante bien con el espacio inicial desde donde partí. Entonces, como que hacer dos veces el dual, ya no me da exactamente el mismo espacio, pero me da algo que es muy, muy bien conectado con esto. Ya, es una operación que, que casi es, casi vuelve al mismo espacio en algún sentido, módulo o una identificación. Ya. Pero antes de hacer esto, necesitamos este lema. El lema que es muy, muy creíble, a mí me parece muy fácil de creer, que me dice que si tengo un vector, tengo un vector V, del espacio primal, del espacio primal, y suponemos que todos los elementos del espacio dual, hacen cero. ¿Ya? F de V igual cero, para todo elemento del espacio dual. Y esto, lo que dice el lema, es que es equivalente a decir que este V es cero. ¿Ya? O sea, no puede existir un vector no cero, donde todos los elementos, todos los funcionales lineales con valores en R, se anulan. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cómo se puede demostrar esto? Bueno, hay dos simplificaciones, ¿no? Y entonces, vamos a empezar con la más fácil. Si es que el elemento V es cero, si acá tengo F de cero, del vector cero, esto debe ser igual a cero, ¿ya? Esto es por linealidad, porque si tengo F de cero, esto es igual a F de cero por cero. ¿Ya? Entonces, igual a cero por F de cero. ¿Ya? F de cero es igual a F de cero multiplicado por el vector de ceros, que es igual a cero por F del vector de ceros. ¿Ya? Entonces, es igual a cero. ¿Ya? Por linealidad. Linealidad sería el caso de que F de lambda por un vector es igual a lambda por F del vector. ¿Ya? Acá, acá, donde estos dos son ceros. Son de cero. ¿Ya? Y esta linealidad me implica que F de cero es cero. ¿Ya? Eso es, de nuevo, repaso de consecuencia de la linealidad. ¿Ya? Un poco más interesante. Dice que, eh, si para todos los F, el F de B es cero, entonces, eh, solo, B puede solo ser cero. Ahí, ahí, no hay otra opción. ¿Ya? Entonces, acá yo hago algo similar a como hemos hecho con los productos públicos. ¿Ya? Entonces, acá yo digo, fijo una base de B. ¿Ya? Entonces, acá el pequeño, el B pequeño corresponde en esta base a un vector de coordenadas, x1, xn. Y el F corresponde a un vector de coordenadas, no sé, a1, a, n. ¿Ya? F de B corresponde a A traspuesto X. ¿Ya? Y, como decía, A son las coordenadas de B, de F, y x son las coordenadas de B. ¿Ya? Y acá, como hacíamos con el producto interno, tomamos el, dado que para, si, 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 si sé que f de B es igual a cero para todo F. ¿Ya? Para cualquier F es igual a cero. Entonces, igual a cero también para el F que corresponde a las coordenadas iguales que la coordenada del X, del B. ¿Ya? Entonces, si tomar, tomo el caso de A es igual a X, que es un F muy particular. Esto me dice, x traspuesto X es igual a cero. ¿Ya? Y esto es igual a x1 cuadrado más, así siguiendo, hasta xn cuadrado. ¿Ya? Ahora, tengo todos los cuadrados de los X, la suma de estos es igual a cero. Y solo puede pasar que todos estos son igual a cero si cada un cuadrado es igual a cero. ¿Ya? Si no, si hay uno que no es ceros, es estrictamente positivo. Y nada, y nadie lo puede borrar, no puede haber términos negativos que lo borren y que me dé cero al final. ¿Ya? Entonces, X traspuesto X es igual a cero. Si solamente sí, X es igual a cero. Entonces, si esto corresponde a decir, si solamente sí, V es igual a cero. ¿Ya? Entonces, sí. Esto me demuestra que no hay otra opción, sino que V sea igual a cero. Para que, para todo F en el dual, este se anule en V. Este F se anule en V. ¿Ok? Un lema bastante creíble. ¿Ya? Y ahora pasamos al lema 2. El lema 2 habla del doble dual. ¿Ya? Si tengo el espacio vectorial V, el doble dual sería, tomo el espacio V, hago el dual y del resultado hago su dual. ¿Ya? O de otra manera decir, es decir que tomo todas las funciones lineales desde V dual en R. ¿Ya? El doble dual. Ahora, lo que pasa es que para cada elemento del espacio V, puedo encontrar un elemento muy como especial del espacio doble dual. Porque si se fijan, puedo tomar el FV, función F del doble dual, asociada al vector V, que hace la operación siguiente. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Qué hace? FV, necesito decir, para que sea definido el funcional, necesito decir, ¿qué pasa si tomo un elemento del espacio dual F en el espacio V', ¿ya? Y le aplico esta función FV, ¿ya? Porque FV es una función donde necesito decir lo que hace sobre todos los elementos de V', ¿ya? ¿Pero V' qué es? Son todas las funciones F que se van desde V en R lineales, ¿ya? Entonces, está bien definito aplicar F pequeño en V pequeño, ¿ya? Y esto, F pequeño aplicado en V pequeño, si lo veo como una función de V es lineal, pero lo interesante es que también si la veo como una función de F es lineal, ¿ya? Entonces, este funcional FV aplicado a la función F, la defino como F de V, ¿ya? Entonces, es interesante, ¿no? Es como si tomo los, para saber lo que mi función F largo V hace aplicada a un funcional F pequeño, aplico F pequeño en V, ¿ya? Y esto me da un número, ¿ya? Es un elemento de L, ¿ya? Entonces, FV es un elemento que me toma cualquier F pequeño y le asocia un número de manera lineal, ¿ok? Y entonces tengo esta aplicación que a cualquier vector le asocia un elemento del doble dual. Y la asignación, el lema me dice que la asignación que asocia V a su FV es un isomorfismo, ¿ya? O sea, es una biyección lineal. Entonces, cualquier espacio es isomorfo de una manera bien interesante y sencilla con su doble dual. V es isomorfo con su doble dual. Es como igual a su doble dual, yo diría, pero mejor decir isomorfo, ¿ya? Porque estamos hablando de espacios en realidad distintos, ¿ya? El espacio V es un espacio de vectores y el espacio doble dual es un espacio de funciones sobre funciones lineales, ¿ya? Parecen muy lejos de ser iguales, pero en realidad son isomorfes. Entonces, ¿lo que necesito? Bueno, primero hacemos una anotación, ¿ya? Esta función que asocia a un elemento V es su FV. Esta la llamo T, que es una función que envía elementos del espacio primal en el doble dual. Primera cosa es que T es lineal, ¿ya? Es un ejercicio bastante fácil. T es lineal porque T de... Si tomo un T y lo aplico a, no sé, hacemos un caso sencillo. F más... T de V más W, ¿ya? Esto, ¿esto qué sería? Sería F aplicado a V más W. Esto aplicarlo a un F. Bueno, ese es F de V más W. Y F de V más W aplicado a F, ¿qué es? No es otra cosa que... Sino que F aplicado a V más W. Y esto es F de V más F de W. Y esto no es otra cosa, de nuevo, que F de V aplicado al F pequeño más F W aplicado a F pequeño. Y esto no es otra cosa por definición que... Si aplico a F de V más F de W, digamos que si aplico a F de V más F de W, ¿ya? Entonces, T de V más W, esto sería T de V más W. Y esto sería T de V más T de W, ¿ya? Que son iguales. Así que esto es como uno demostra la linealidad. Y para dar, dándose cuenta que cuando yo escribo F de V, esto sí es lineal en V, pero también es lineal... No, no, quizás. Eso es la demostración. Y uno puede demostrar la linealidad así, ¿ya? No voy a entrar más indecido de otra manera, porque decirla de más que una manera puede confundir más que ayudar. ¿Ya? Entonces, T es un funcional lineal. Lo que voy a dar... La próxima cosa es demostrar que T es inyectivo y biyectivo. Inyectivo y subyectivo. ¿Ya? Para demostrar que un funcional lineal es inyectivo, solo debo demostrar que su kernel es cero. ¿Ya? ¿Y por qué su kernel es cero? Suponemos que T de V es igual a cero, ¿ya? O sea que V es el kernel. ¿V es en el kernel de T? Bueno, si V es en el kernel, ¿qué significa? Significa que cualquiera... Significa que T de V es igual a cero, y significa que F de V, aplicado a cualquier función del dual, es igual a cero. ¿No? F de V significa que F de V es igual a cero, ¿ya? Que sería, ¿no? T de V es igual a este funcional F de V. Y si este funcional es igual a cero, ¿qué significa? Significa que toma solo el valor cero. Si toma solo el valor cero, significa que F del elemento V es igual a cero para cualquier elemento del dual. Pero por el lema uno, hemos visto que esto es equivalente a que V sea igual a cero, ¿ya? Así que el kernel, un elemento V es en el kernel, es equivalente a decir que V es igual a cero, ¿ya? Entonces el kernel es solo el cero. Y esto demuestra el paso uno. Y ahora la otra, la subyectividad, es porque, no, digamos que en realidad para funcionales lineales tenemos que la dimensión de la imagen, dimensión de imagen del T más dimensión del kernel de T, es igual a la dimensión de V doble dual, ¿ya? Y esto es igual a cero, ¿ya? Y entonces para demostrar que es subyectivo, es igual a cero por esto, y demostrar que es subyectivo, es equivalente a decir que es inyectivo. Ah, no, perdón, esto, la dimensión, digamos que la dimensión del T de la imagen más el kernel es igual a la dimensión del espacio de partida, no del espacio de llegada, ¿ya? Y entonces para demostrar que es subyectivo, necesito demostrar que esto es igual a la dimensión de V doble dual, ¿ya? Y entonces, pero esto de qué sigue, sabemos que un espacio tiene dimensión igual a su dual, ¿ya? ¿Por qué? Porque hemos visto antes que, lo hemos visto poniendo coordenadas, que si V es isomorfo ARN, entonces V' también tiene vectores de la misma dimensión, ¿ya? Entonces V' y V tienen la misma dimensión, y ahora dado que acá V' y V doble primo, o sea, el dual y el doble dual, también son como un espacio y su dual, ¿ya? V' y el dual de V' tiene la misma dimensión, ¿ya? Entonces, V, acá vale esta desigualdad, esta igualdad de la misma manera como vale esta, ¿ya? Porque lo estoy aplicando, en vez de aplicar un espacio V, lo aplico al espacio V', ¿ya? V' tiene la misma dimensión que su dual. Así que el doble dual tiene la misma dimensión que el espacio primal, y entonces vale la subyectividad, ¿ya? Entonces tengo una operación lineal, inyectiva y subyectiva, así que es un isomorfismo, ¿ok? Y tenemos una identificación canónica, se llama, entre dual y doble dual, ¿ya? O sea, que asocia al V, el funcional, que a cualquier F del dual asocia F de V. Ok, entonces puedo escribirlo de una manera sencilla, no, simplificada, decir que T asocia a V, el funcional que asocia a cualquier F, F de V. Esto es en fórmula, F asocia a V, esto se llama asociar, es como decir, ¿en dónde manda el elemento V? Manda el elemento V en el funcional que a cualquier F asocia el F de V. No sé, si le gustan los símbolos, para quienes le gusta escribir todo con símbolos. Bueno, base dual, ¿ya? Hemos visto como si tomo una base del espacio primal, puedo en esta base describir funcionales del espacio dual, pero a veces es interesante también olvidar del espacio primal y mirar bases, como puedo mirar una base en el espacio primal y encontrar una base muy buena en el espacio dual asociada, ¿ya? Y esto se llama base dual, ¿ya? Y entonces, para decir qué es esta base dual, vamos a decir un lema que es también una definición, ¿ya? O sea, el lema dice que, dice la cosa siguiente, ¿ya? Si encuentro una base del espacio primal, una base del espacio primal, y podemos definir algunos vectores del espacio dual, ¿ya? Esto en el espacio dual, y lo defino diciendo eso, defino que el capaésimo de los V' aplicado al número J de la base en el primal, me da esta delta de Kronecker, ¿ya? Que sería, me da 1 si I es igual a J, y 0 si I es distinto, 1 si capa es igual a J, y 0 si capa es distinto de J, ¿ya? Entonces, definí si esta función, el V' es, V' capa es un elemento del dual, defino lo que hace en cualquier elemento de la base, así que está definido su valor sobre V, ¿ya? Entonces, hay una sola manera, una vez que sé cómo se aplica mi funcional lineal en la base, VJ, hay una sola manera de extendirlo a un funcional lineal sobre todo el espacio V, ¿ya? Y así, entonces, es suficiente para definir los elementos, estos elementos del espacio dual. Entonces, el lema me dice que estos forman una base, ¿ya? Que no son independientes, ¿ya? Porque son de la dimensión correcta, hay n elementos que estoy definiendo, pero forman una base, y esto hay que demostrarlo, ¿ya? Y esto se llama base dual, ¿ya? Entonces, esto es la parte del lema, y esto es la parte de definición. Por eso se llama lema de definición. ¿Y cómo voy a ver qué es una base? Bueno, hacémoslo con coordenadas, ¿ya? Esto podría ser un ejercicio para ustedes también, ¿no? Pero es, entonces, lo que hace es lo siguiente, dice, Ya, hemos visto que es suficiente para cualquier funcional del espacio dual. Hemos visto que está completamente determinado si fijo lo que vale en los elementos de la base del espacio primal, ¿ya? Entonces, si tomo un elemento x en v, y f en el dual, entonces, ¿qué pasa? x se puede expresar respecto a la base de v, y f se puede expresar aplicado a este x, se puede expresar por linealidad, y me sale que vale esta expresión, ¿ya? f de x es igual a x1 por f de v1, sumado hasta xn por f de v, ¿ya? Entonces, ¿y ahora qué hago? Miro qué pasa con el v, con mis elementos muy especiales, ¿ya? v'k, cuando lo aplico, y hago la misma fórmula, si se fijan, ¿ya? Hago la misma fórmula para estos, este v'k, ¿qué aparece? Aparece v'k aplicado a todos los vectores de la base, ¿ya? Y esto es 0, esto es 1, cuando lo aplico a, cuando j es igual a k, es 1, y si cuando j es distinto de k, es 0, ¿ya? Así que de toda esta expresión de arriba, me dice que f de f'k de x es el funcional lineal igual a la coordenada k del vector x en esta base, ¿ya? Entonces, el v'k, la base dual es, son estas funciones lineales que son las coordenadas, ¿ya? Son de un x, le encuentro su coordenada en la base primal, ¿ya? elementos de base dual, ¿qué son? Son coordenadas, seleccionan, coordenadas, bueno, digamos, el elemento kappa de la base dual, selecciona, coordenada, kappa, respeto a base primal. ¿Ya? Esto es la, el, el principio, ¿no? Y bueno, y entonces cuando escribo f de x es igual a, para cualquier f muy general, f de x era igual a esta cosa, pero lo puedo traducir, dado que esto es exactamente b' kappa, b' uno y el kappaésimo coeficiente acá, no es otra cosa que la coordenada, kappaésima, entonces acá en vez de poner x uno, x n, puedo poner b' uno de x, b' n de x, ¿ya? Que es de nuevo escribir la misma cosa, ¿ya? Entonces, lo que sale es que f es igual a estos números, f de b' uno, f de b' n, multiplicado por el funcional b' uno, ¿ya? Porque se fijan, f de x es igual a f de b' uno, b' uno de x, sumado hasta f de b' n, un número que multiplica b' n de x, una función, un funcional lineal del espacio dual, que es aplicado a x, ¿ya? Así que cualquier f se expresa de una sola manera respecto a los coeficientes, a los b' kappa, ¿ya? Cada f del espacio dual tiene una única expresión como combinación lineal, ¿con qué coeficientes? Con coeficientes de estos números, a1, a n, de elementos de la base dual, ¿ya? Así que es una base, porque hay una expresión única y que vale para cualquier funcional, ¿ya? Entonces, la base dual es lo más, lo que es más sencillo para expresar elementos del dual si es que sé que me fijé una base en el espacio primal, ¿ya? Y acá el exit ticket es un ejercicio para ustedes para ejercitarse en traducir estas definiciones, ¿ya? Me digo, acá tengo una base de R3, llamo B1, B2, B3, es una base, y primero encontrar su base dual, ¿ya? que significa debo encontrar B1' B2' B3' que serán vectores, digamos, A1, 1, A1, 2, no sé, llamámoslo quizás B1' digamos que B1' B1' corresponde a un vector A1, A2, A3, B2' tiene un vector B1, B2, B3, y B3' tiene un vector C1, C2, C3, ¿ya? Y lo que deben hacer es que B1' Aplicado a B, J es igual a si J es igual a 1 es igual a 1 ¿ya? Vale 1 si J es igual a 1 digamos que es igual a así B1' de B1' es igual a 1 B1' de B2 es igual a 0 B1' de B3 es igual a 0, ¿ya? Y así siguiendo B2' de B1 es igual a 0 igual a 1 igual a 0 ¿ya? Y así siguiendo ¿ya? Entonces uno necesita encontrar coordenadas de estos B' que satisfacen esto encontrar su base dual y después la segunda es de si sé la coordenada de la base la expresión de la base dual tengo un F ¿ya? Y necesito escribir F de de X es igual a no sé cómo llamarlo ahora D D1 por B' 1 X más D2 B' 2 X más D3 B' 3 X ¿ya? Y se trata de expresar esto esto que sería sería A1 A2 A3 que se aplica al vector de X1 X2 X3 ¿ya? ¿ya? Y así siguiendo multiplicado por D1 ¿ya? Y si es que se todo esto entonces esto se transforma sale en un sistema D lineal de tres ecuaciones en tres variables ¿ya? Entonces en el paso 1 necesito encontrar A B encontrar estos coeficientes desconocidas y en el paso 2 necesito aplicar todo esto para encontrar la expresión en la base ¿ya? Ok Entonces voy a terminar